¿Qué onda gente bonita? Hoy vamos a hablar de algunas animaciones de Brawl Stars que necesitas ver y que de seguro aún no conocías. Como ya se lo imaginarán, paso mucho de mi tiempo editando videos y buscando contenido genial de Brawl Stars. En todo este tiempo, además de las animaciones oficiales de Supercell, que están chulísimas, me he encontrado con muchísimos canales y cuentas de YouTube de artistas que suben animaciones. Aunque ya todos conocemos a los más populares, Ahem, Hornstrop o Brattu Art, hay un montón de canales que no tienen ni una fracción de los seguidores de estos. Y créanme, hacer una animación original es un trabajo difícil. Toma mucho tiempo sacar una idea, escribirla, hacer un storyboard, empezar a animarlo, ilustrarlo, editarlo y todo lo demás. Es una tarea que puede tomar semanas o hasta meses. No importa si es un videíto de tan solo un minuto. Por eso decidí que en este video les quería mostrar algunos de los canales que yo pienso merecen muchísimos más seguidores. Porque tienen unas joyitas que de seguro les van a encantar. Hong Yata Empecemos con un canal que de seguro van a recordar haberlo visto en algún lado. Hong Yata se trata de un canal coreano que sube animaciones estilo anime de Brawl Stars. Tiene bastantes videos, aunque usualmente son muy cortitos. Se caracteriza por tener un estilo bastante complejo, mucho más que el típico de Brawl Stars. De verdad que parecen personajes sacados de Dragon Ball o One Piece. Y me sorprende la tremenda calidad que le pone a sus videos. Y aunque tiene muchas vistas en algunos videos, sé que puede tener muchísimas más en otros. Probablemente hayas visto su video slash meme de la cop song con Colt. O lo más seguro es que en algún otro lado hayas visto su versión de personajes de Among Us con los poderes de los brawlers. De verdad que ambas animaciones son increíbles. No las pongo completas porque obviamente tienes que ir a ver su canal. Si no lo has visto te recomiendo completamente su intro de Kill la Kill. O su última animación de Brawl Stars Zero to Dance. Aquí les va un fragmento. Brawl Factory Se trata de un canal dedicado completamente a Brawl Stars. Sus videos más populares son de pines animados como el de Spike Señor Oscuro. Pero realmente tiene mucha variedad en su canal. Como los videos de un skin por brawler. Se nota que es un artista que intenta seguir lo más que puede el estilo real de Brawl Stars. Y mucho de su trabajo incluso podría pasar como oficial de Supercell. Además de que tiene muchos videos de dibujos donde te enseña todo su proceso. Pero bueno, realmente lo quise incluir aquí. Porque tiene una serie de animaciones chiquitas que son súper lindas y que tienes que ver. Son estas mini animaciones inspiradas en memes de Brawl Stars. Y creo que cualquier jugador se puede sentir relacionado con estas. Otra vez aquí les va un fragmento. Koi Koi es uno de mis canales favoritos cuando hablamos de animaciones de Brawl Stars. Y todo se debe a su parodia de la intro de Gravity Falls. Con los personajes de Brawl Stars entrando a Star Park. Estoy seguro que ya habían visto esta animación. Es genial en todos los sentidos. Pero de seguro no conocían al artista detrás de ella. Koi tiene más animaciones con esta misma calidad en su canal. Se ve que toma muchísimo tiempo creando sus videos. Pero siento que totalmente vale la pena. Ya hasta tiene un estilo más o menos identificable. Que está entre lo lindo y simplificado. Pero con unos movimientos bien suaves y dinámicos. Ahorita solo tiene 25 mil seguidores. Pero sé que entre todos nosotros podemos hacer que ese número crezca y crezca. Porque de veras que este canal se merece esto y mucho más. Aquí una de sus animaciones. Este es un canal que de verdad no entiendo como no tiene más seguidores. Tiene decenas y decenas de videos. Y tan solo 1730 suscriptores. Aunque es verdad que solo sus últimos videos son de Brawl Stars. Lo que me gusta de este canal es que tiene muchas animaciones viejitas. Y puedes ver como ha evolucionado el estilo de este artista. Actualmente sus personajes son muy lindos. Y aunque no es nada acá muy profesional. Tiene muy fluida animación. También le gusta hacer animaciones basadas en memes de Brawl Stars. Pero estas son un poquito más... Un poquito más random por así decirlo. Aún así les recomiendo todos sus últimos videos. Porque se ve que ha avanzado un montón. Y la verdad que están bastante divertidos sus últimos trabajos. Aquí les dejo un ejemplo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Stake Ahora vamos con el canal más grande que vamos a mencionar en este video. Pero es que ¿cómo no mencionarlo? Stake es un creador de animaciones 3D que lleva ya algún tiempo sacando éxito tras éxito. Sus animaciones más populares ya están juntando millones de visitas. Pero no parece que todo el mundo lo conozca o esté suscrito a su canal. Sube episodios bien complejos y profesionales con conceptos bien locos. Como los brawlers haciéndose zombies, peleas kaiju o animaciones de cómo sería Brawl Stars si fuera un juego en tercera persona. La verdad que te puedes pasar un buen ratote en su canal. Y su calidad de videos lo hacen parecer un completo profesional. Lo único malo que podría encontrar es que sus videos duran muy poquito y que sube videos más o menos cada mes. Pero si aún no conoces el canal, ve a checarlo porque tiene un montón de series buenísimas que no te puedes perder. Otra vez, aquí un ejemplo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! MT Series Se trata de un animador 3D. Se hizo famoso por su serie de videos Fusionando Brawlers. De por sí, esta serie está súper original y se la recomiendo muchísimo. Pero, últimamente se ha dedicado a subir solamente animaciones originales a su canal. Tiene un poco de todo. Desde bailes locochones de los brawlers, hasta animaciones de Among Us. Tiene una excelente calidad en todos sus videos. Sin embargo, lo quise agregar a esta lista por sus últimos videos que ha sacado. Son peleas entre brawlers como Amber vs Crow, Crow vs Blue y Leon vs Crow. Pero lo más genial es que puedes ver las peleas en realidad virtual. Son videos 360 que puedes ver con lentes especiales o moviendo tu celular. ¿Acaso ustedes conocían a un animador que hiciera sus videos tan interactivos? Aquí les va un fragmento. Y bueno gente, estos fueron tan solo algunos de los canales de animaciones que a mi me encantan y que quería mostrarles. En muchos de los comentarios de los videos me ponen que de donde saco las animaciones que uso. Y la mayoría viene de animadores como los que acabo de mencionar. Todavía conozco muchos otros artistas que tal vez les interesen. Entonces si quieren una segunda parte de esta serie pueden ponérmelo acá abajo en los comentarios. De cualquier manera no olviden suscribirse, compartir con sus amigos y obviamente darle like si les gustó. Esto fue todo de mi parte y yo los veo en la próxima.